Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en este estadio magnífico, como siempre. Es el clásico de este fin de semana. Señoras y señores, nos vamos presentando. Estamos acompañándolos en una nueva jornada. La nueva jornada, la nueva jornada, la nueva jornada. Bienvenido. ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué tal? Un placer, un partido. Es el paso. El camino, así es, vuelve de Mandaloria. Nueva temporada, primero de marzo, solo el día de hoy. La nueva jornada, la nueva jornada. El camino, así es, vuelve de Mandaloria. La nueva jornada, la nueva jornada. El camino, así es, vuelve de Mandaloria. Ahora sí, la orden del juez. El partido en marcha. Millonarios contra Santa Fe. El envío largo. El tiro largo. La rechaza curado. Y entonces, lateral. ¿Será corner o arco? Arco. Limpia. 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 Alguien que maneje el mismo idioma. Bueno, pero por lo que se ve, están distanciados y obligados a que tire un pelotazo o una cortada. Sí, sí, porque está jugando desde el volante por la izquierda. A ver, aguantame esta porque se viene de contra. Atención, lo movieron justito. Habían quedado muy comprometidos. Cortó con lo justo, al límite. El envío largo que se hizo. Balón largo. El envío largo. Se levanta la cabeza, puede ser. ¡Ahí se va! Le cometen infracción. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Ya el mundo del fútbol no sabe qué se cobra y qué no se cobra. Ese es el tema. Nos han desorientado. Si el VAR no hubiese existido nunca, ¿sí? Este, yo siempre digo, para mí es importante, pero con criterio. Eh, yo te hubiese dicho inmediatamente, la jugada no es nada. Como pasó. Como bien dijiste vos también. Pero viste que cuando hay cierto roce de árbitro que cobran y otro que no. Como te la muestran en cámara lenta, es cuando te confundes también. Tiro a colocar. Tiro a colocar. Gol. Gol. una bomba una jugada que no existía parecía que no cabía en el partido lo fue desajustando con los pases verdaderamente increíble pero fue como si fuese un entrenamiento fue como dale que nos vamos a bañar es el último que patea dale vamos y lo tiró así eligió el lugar y le pegó como los dioses con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita estupendo gol acaban de pasar al frente en el marcador no tienen que dejar que los rivales reaccionen y entonces lateral la robaron limpio centro que avanza limpia 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 eliminando la marca atención se está habilitando a colocar pasamos al frente en el marcador señoras y señores increíble como llegó a sacarla eso era un gol cantado torres se la pellizca justito millonarios está más preocupado por recibir otro gol que por ir a buscar el empate parece que se conforma con ir al descanso así se duerme se duerme la regaló señoras y señores así todos pensaron que se la iban a robar pero se sacó muy bien de encima el marcador y como si nada como aguanta la presión que bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando el partido está empatado otra vez se aferra a su seguridad defensiva con los tres centrales se corrige y por el otro lado ocupa el ancho de la cancha ahí no sufre tanto la consecuencia de los de los desbordes las apariciones de y espera interceptar algún pase para tratar de que entre ataca largo pilotazo el pilotazo largo colocada rechazo largo va levantando fuego aguantame que viene con la pelota se va arrimando se deja caer simulando tiro libre molestado no existió ningún contacto que pudiera haberlo hecho caer correcta la decisión del árbitro vargas señoras y señores se ha terminado el primer tiempo se terminó el primer tiempo el partido está uno a uno señor Latorre un gran partido pero claro ahora un poco seguramente va a cambiar como hemos visto un gran partido dos estilos diferentes encontró el gol de la forma que que sabe que busca intentó responder de contraataque quedan 45 minutos sensacionales porque que va a hacer que va a buscar señoras y señores se van retirando los protagonistas el partido está empatado uno a uno ya venimos como ves el partido Diego dejaron todo en esta primera mitad superaron la adversidad del marcador en contra y al final lograron empatar y bien amigos aquí estamos de regreso acompañándolos en este entretiempo pausa y ya regresamos este equipo de abajo que muy tranquilo que en este tramo de partido se acercan constantemente sus ayudantes para marcarle situaciones mientras entran en calor son los suplentes este equipo está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver en cualquier momento podrían sorprender el arquero Zuluega cierre Justito buen cierre poniendo el cuerpo Barragas Barragas la pelota la va tomando pica con todo buena jugada atención atención lo movieron Justito era obvio que iba a pasar eso si no largas la pelota a tiempo te la terminan quitando la salida que se va haciendo va sacando el balón a dividir la marca en el camino Barragas y abre juego la drucha cierre Justito buen cierre Zuluega limpio aquí abriendo juego por ese lado el envío largo barragas limpio largo envío gana limpio a dividir la pelota Zuluega aquí a dividir Brava lucha y gana Vargas Vargas largo envío Traba gana Torres va sacando el balón a dividir este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio limpia el lateral que tiene que hacerse tendrá las modificaciones la torre ¿te dice algo de estos cambios? bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía a ver si se puede controlar mejor y para dar un peso ofensivo para sostener el partido y para ver qué daño provoca algún jugador de reflejo hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu el coraje con el que siguen buscando el triunfo no se conforman con el empaque a sacando el balón a dividir pelota larga Falcon y el soldado del invierno serie original de Marvel todos los episodios disponibles en Disney Plus a sacando el balón a dividir pelota la izquierda el centro que va la rechaza apurado lo mueve Justito que fue quien lo habilitaba señoras y señores esto se termina levanta la cabeza ¿y a dónde va? ¿contarán con alguna chance más para romper el empate? puede que haya sido la última atacándola para la derecha señoras y señores final del partido han terminado empatados ninguno de los dos fue capaz de sacar ventaja hubo muy poca precisión en las áreas bueno individualmente antes te preguntaba sobre el partido individualmente ves algo Diego un partido muy intenso y era de esperar después un partido y